La creación de una mesa de trabajo intersectorial que atiende las necesidades de la población en la zona rural de Ancud ante la ocurrencia de emergencias, ya sea de conectividad o de servicios básicos, es una de las conclusiones del encuentro convocado por la Unión Comunal de Junta de Vecinos Rurales de esta comuna, a la cual asistieron representantes del municipio CONAF Vialidad y de la empresa eléctrica SAESA, iniciativa que es derivada de los prolongados cortes de energía eléctrica que dejó como resultado la caída de árboles y cortes del suministro producto del temporal de viento y lluvia que a comienzos de abril afectó a esta como a otras zonas de la región. Salieron varias cosas positivas y quedamos de acuerdo que se va a llevar una reunión con todos los entes, autoridades de aquí, ya que estuvo el alcalde, SAESA, Vialidad, todos aquí para hacer una próxima reunión. Se va a conformar una mesa de trabajo de emergencia con todos los entes que estén involucrados y con la UNCO, por supuesto, con las autoridades que estén presentes y todos los vecinos del sector rural. Uno de los aspectos focalizados en materia de prevención es el mantenimiento adecuado de fajas de terreno particular que cuentan con árboles de gran dimensión y con riesgo evidente de afectar el suministro de energía, dada su proximidad a líneas y postes del tendido eléctrico. Nos vamos a reunir la próxima semana como plazo máximo, ya en una mesa un poco más cerrada, todos los organismos que estuvieron presentes para definir también apoyo. Lo conversamos, nosotros como pozas de SAESA podemos tener la voluntad de ir, portar, pero entregamos algunos ejemplos que sucedieron hace una semana atrás, donde claramente también teníamos muchos impedimentos para poder hacer la tala o el corte, cierto, de algunos árboles que habían ocasionado problemas en las instalaciones interiores y sobre todo, perdón, interiores, me refiero al interior de la comuna de Ancud, que terminó perjudicando a muchas comunidades del sector. En la ocasión, la empresa SAESA atendió requerimientos de vecinos, junto con informar sobre los procesos de eventual reparación a clientes con afectación producto de la suspensión del servicio y que, dada una multiplicidad de factores, se indicó, en algunos casos significó que el corte se mantuviera durante varios días de forma consecutiva.